Alibur, 2008, máquina, 2.4, 4 cilindros. Creo que este sistema lo traen desde el 2008 hasta el 2012, porque son los carros que hemos arreglado, o la mayoría de carros que nos han traído aquí para arreglar, del 2008 al 2012. Y todos tienen la misma máquina, casi todo, todo es igual. Entonces quiero compartir con ustedes en este día los códigos P0016 y P0017. P0016 y P0017. Cuando le metemos el escáner al carro, si usted no tiene un escáner, le recomiendo que vaya y compre un escáner. Usted puede esquinear su propio carro. Cuando le metemos nuestro escáner al carro, y nos aparece, por ejemplo, el código que sea. Pero ahorita estamos hablando del código P0016 y P0017. Entonces, cuando nos aparecen estos dos códigos, va a ser este cilindrito que tenemos aquí, y va a ser este que tenemos aquí. Uno es el P0016 y el otro es el P0017. Y aunque se miran igualitos los dos, cada uno trae su propio código. Ok. Entonces, quiero compartir con ustedes la realidad de estos códigos, porque a veces vemos videos y no se nos explica, nada más se nos dice, cámbialo, pero se nos tiene que explicar el código. Entonces, cuando estos dos códigos nos prenden, uno es para el crankshaft y el otro es para el camshaft. Son dos sensores diferentes y los dos tienen su función. Ok. Ahora, cuando nos aparece este código, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es informarnos, porque en este código también, quiero decirles que no solamente son los sensores. Ok. También tenemos, por ejemplo, la cadena del tiempo. Ok. Que aparece en estos dos códigos. Cuando nos aparecen estos dos códigos, lo primero que nos va a marcar es que son estos dos sensores. Ahora, estos dos sensores los ponemos, borramos la luz del check engine y el carro trabaja normalmente. Pero, cuando el carro ya tiene muchas millas, cuando el motor ya se usó demasiado y depende también el trato que se le da al carro, si al carro le han dado muy mala vida, por ejemplo, cuando ya le pusimos estos dos sensores y la luz se la borramos y la luz regresa, eso quiere decir que la cadena del tiempo ya está dañada. Ok. ¿Qué es lo que le pasa a la cadena del tiempo? Con el tiempo esta cadena se afloja. Esta cadena tiene un ajustador y ya con el como está floja, ya el carro también empieza a fallar. Entonces, con estos dos códigos, con estos dos códigos también es para la cadena del tiempo y es para los sensores. Ok. Estos van donde está el aceite, estos dos arriba del motor se introducen hacia adentro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo recomiendo? Me pregunta un suscriptor, ¿qué recomienda usted entonces para estos códigos? Lo que yo recomiendo es que si el carro, si el carro tiene de de 100 a 150 mil millas, yo le recomiendo que le cambien los sensores porque hay una posibilidad que los sensores son los que están dañados, pero si su carro tiene arriba de 170, 180, 190 mil millas, yo le recomiendo que usted lleve su carro a un taller mecánico porque estas cadenas del tiempo conforme pasan los años, haga de cuenta que esta es una cadena y estos eslabones de las cadenas se aflojan con el tiempo, con el uso, entonces si su carro tiene ya arriba de 170, 180 mil millas, yo le recomiendo que si a usted le aparece esos códigos a usted, le recomiendo que lo lleve a un mecánico profesional para que le ayuden con ese problema, pero si su carro digamos tiene 100 mil 120, 130, 140, 150, entonces cámbiele los sensores y su carro va a trabajar, pero si al carro no se le ha dado mala vida, ahora quiero aclarar esto, cuál es la razón, cuál es la razón por la cual tenemos este problema porque es un problema en el carro, la cadena, a ver si alcanzas a agarrar todo aquí, la cadena, los sensores, cuál es el problema, muy bien, les voy a explicar algo y la razón por la cual se ocasiona este problema, miren, la mayor razón de que estas partes se descomponen en un carro, en primer lugar, es porque no se le hace un servicio de cambios de aceite regularmente a un carro, y cuando no se le hace un servicio regularmente de aceite de motor a un carro, haga de cuenta que estamos corriendo nuestro motor en puro en puro este ¿cómo se llama esta cosa? Puros cuajarones de chapopote, nuestro carro debemos de hacerle un cambio de aceite cada tres meses para que el motor esté trabajando más livianamente, trae aceite nuevo, cuando nos tardamos nosotros y le hacemos un cambio de aceite, cada cuatro, cada cinco, cada seis meses, nosotros somos los que estamos dañando estos sensores, estos sensores son los del aceite, nosotros somos los que estamos dañando esta cadena del tiempo porque estamos corriendo el carro con el aceite muy sucio y como el aceite se pone sucio, se le hacen cuajarones al aceite, entonces esos cuajarones pasan por la cadena del tiempo esos cuajarones pasan por aquí por estos sensores del aceite, entonces es la causa por la cual estos sensores y la cadena del tiempo se descomponen, o sea un mal trato a nuestros carros, por eso nuestros carros tenemos que cuidarlos, si hay que cuidarlos porque si les damos un mantenimiento adecuado los carros nos van a durar más tiempo, así que amigos quise hacer este video con el fin de que para explicarles en realidad porque a veces ponemos cierto código pero no explicamos en realidad he mirado muchos videos de estos donde dicen las personas es que le puse los los sensores y siguió con la luz bueno es que no solamente son los sensores los que vienen con estos códigos también está la cadena del tiempo otra cosa que le voy a decir la cadena del tiempo tiene un ajustador y cuando el ajustador de la cadena del tiempo o sea ya no aprieta se afloja entonces esa puede ser otra causa ahora aquí en este punto lo que yo recomiendo es que si le van a cambiar el ajustador a la cadena del tiempo mejor hay que cambiarle todo esto se lo venden todo en un kit viene el ajustador viene la cadena viene todo entonces es preferible poner todo para no estar batallando este es el consejo para terminar este video que yo les doy si a ustedes les prende el código P0016 si les prende el código P0016 va a tener usted que cambiar no solamente estos va a tener que cambiar también usted la cadena del tiempo porque todas las veces que hemos puesto el escenario y nos aparecido el código P0016 hemos tenido que cambiar la cadena del tiempo y los sensores del aceite cuando nos ha aprendido el código P0016 y P0017 hemos cambiado estos sensores y no ha habido ningún problema pero cuando nos ha prendido el código este de aquí la mayoría del tiempo hemos puesto la cadena del tiempo y hemos puesto los sensores así que así que si a usted solamente le prende este P0016 y usted dice le voy a cambiar nada más el sensor déjeme decirle que este código solo ya le está marcando la cadena del tiempo y le está marcando los sensores así que va a tener que reemplazar la cadena del tiempo y los sensores aquí yo trato de hablarles ustedes y decirles la verdad de las cosas como son para que no andemos gastando dinero solamente por gastar si le prende los dos códigos que le acabo de mencionar este trabajo usted lo puede hacer usted mismo lo único que va a pagar es por los sensores y usted lo puede hacer pero si le llega a prender este P0016 mejor llévelo a un taller mecánico donde saben lo que van a hacer porque no solamente le van a tener que cambiar los sensores le van a tener que cambiar también la cadena del tiempo ok así que amigos yo espero que esta información a ustedes les sirva aquí decimos las cosas como son para ayudarles porque es importante ayudarles así que amigos este por el momento es todo cuídense pársela bien y no se les olvide compartir esta información porque es importante así que para despedirme quiero dar las gracias por todo el apoyo que nos han dado nuestros amigos suscriptores todos ustedes que se suscriben cada día cada día muchas gracias por ayudar a este canal en verdad les agradecemos mucho así que pásenla bien y espero que esta información les sirva cuídense no me despido sino el siguiente tutorial con más información nos vemos pronto